Música Ay, se le fue la policía, pericula Cuidado que se le fue la policía Ay, si va a caer Ay, mi madre, pericula Cuidado que se le fue la policía Ay, si va a caer Ay, mi madre, que es la otra Estos tigres tan locos, se le fueron Wiu, wiu Ay, ay Uy, que salvo el ruido, salvo la vaina No lo corten, no lo corten Película, película Vamos a ver si pasó el siguiente Que fue lo que pasó, Wiu Échale, que le hago, échale, que le hago Ahí fue el botón, botón El bimbo, ¿y qué fue lo que pasó? Que no me lo corta, Wiu Aquí viene la batichica Encluchada Se la van a llevar a la prima con este frío que está haciendo Wiu, Wiu, qué lío, película, película Aquí llevan al dúo de No La Historia Ivy Queen y Karol G llevan ahí ahora Ay, mi madre Ivy Queen y Karol G Las reinas del toque de queda Ahí la llevan ahí, moderadamente La van a subir, la van a montar Y van a dormir en el piso Esto llega gracias a Radio Sport La mejor boutique hay en Mosca Salseamos Raúl y José No saben nada de mí Se van, se van A dormir en el piso Karol G y Ivy Queen Ahí van Qué lío, qué lío En pijama Si tú me llamas Dormimos en pijama No me la hace bien Pero le entoné un poquito Vengo ahora Karol G Ivy Queen Ay, loco Nadie le topa Wiu, Wiu Ahí va la prima con su galón de agua Pesa Wiu, Wiu Película, película Ganaron una lady aquí Mamá, que tú se hayan condido En el toque de queda Bueno, la van a subir La van a montar Tiene las greñas de alto iris Y va a dormir en el piso Película, película, película Wiu, Wiu Dejó la chaqueta botada Mírala ahí donde está morena Tranquilízate Ay, mi madre Encontraron a una lady aquí en la esquina Muerte, risa Y borracha, que está Película, película Wiu, Wiu Wiu, Kalipa Muerte, risa Qué lío La van a subir La van a montar Llegó la super mujer a buscarla Ponte bruta con esa Para que tú veas Mami, tengo miedo Mami, tengo miedo Ay, mi madre Se subió sola Después que la chipearon Vayan contando Vayan contando Mami, tengo miedo No sabes nada de mí Qué lío Wiu, Wiu, Wiu Wiu, Wiu Wiu, Wiu Pegado Me voy a poner malo Hamilton es D1 D1 es Hamilton Ponte bruta Wiu Cuento preso A los Fokin Music.net Película, película Ay, lo empujaron Lo empujaron Se metió para casa Ay, qué loco Primo, quién es ese hombre Que se metió para allá, Primo Usted no sabe quién es Que está ahí Míralo ahí atrás Se metió para casa Jena ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué lío? ¿Qué lío? ¿Qué lío? ¿Qué lío? ¡Qué lío! Wiu, Wiu Agarraron aquí uno Con el suete azul Otra vez El colmadito aquí abierto Específicamente En San Antonio Es la ciudad de La Vega Vamos a ver la excusa Que tiene la doña No coge cabeza Aquí llevan a casi muerto Ahí, Primo Adiós No van a subir Lo van a montar Y van a dormir en el piso Vamos a ver Cuál va a ser La nueva excusa aquí Que es el coronel Ahora de la fortaleza ¿Va a poner qué? Doña Usted se muestó Y no ha pasado Pues a los dos Aquí ¿A quién? Alba Quien no se manda A los dos ¿Dónde está el vagón? ¿Qué? La ochenta ¿Verdad en la casa? Sí ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad de diez mil? ¿Verdad no? 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 No es amigo de la hija mía Pues yo no lo conozco Yo ni hablo con vicioso ¿Y cuál es la hija suya? Yo no puedo decirle Porque yo no la conoce un señor Pero vicioso es un señor alto, un blanco No, no es blanco Porque yo soy un moreno Yo soy un hombre muy bueno Sí, pero que no me dicen vicioso en esto Pero que yo no tengo que mencionar vicioso ¿Te lo mencionas estos días? Yo lo mencioné en estos días Porque tenía que ir con mi compañero Con la muta de diez mil No, de diez mil no Porque usted está viendo que yo no tengo Yo no vendo aquí para ponerme muta de diez mil señor ¿Ha producido por una de cinco y violó? No, yo no viole Bueno Entonces, lo que sucede Si usted mañana me lleva el voucher de los cinco Le tumbamos la de diez mil Mientras tanto por una de diez ¿Qué le dicen que dice la ley? ¿Qué le dicen que dice la ley? ¿Qué le dicen que dice la ley? Si, porque usted ha violado dos veces No, yo le he hecho una violada de obeste Claro ¿Dónde está su cédula por favor de ver? Mi cédula no Yo le tengo que decir cédula Pero, ¿ustedes tienen el talonario viejo El nombre de ley anteriormente? ¿O le asimismo? ¿Cómo no? María Contreras ¿Pone María Contreras? ¿Y que se dejó Para darte los datos? ¿Y no ha cumplido con la disposición? No, yo mandé señor Yo mandé Yo le expuesto la ley ¿Se ha dispuesto la ley? No lo discutí Dime la calle de nuevo Dime la calle de nuevo Si usted se lo está volando a la persona No, yo me aburlo nunca Claro Claro que sí Usted nunca me ha volado a la policía Claro que sí, mi reina Se está relajando con la policía Claro que sí, mi reina Es más, si yo hicimos más de 15 Si No le 10 mil por ser de incidentes Mire, le vamos a poner 10 mil pesos Y usted Y pone la observación Por no haber pagado No, yo pagué señor A mí no me ha cumplido Usted Usted no lo demuestra Próximamente Óigame No, no Mire, tú puedes ser lo más serio que usted puede hacer Pero a mí no me ha cumplido Digo A salud pública ¿Qué es su nombre, Doña? María Contreras A salud pública Usted no le ha cumplido Bajo ningún concepto Ahora Yo sí le hablo con esa notificación Y con la anterior Oye, me llame el favor Que eso me molete Venga Fíjame aquí, por favor Y yo ya lo que le voy Por favor, lléganme esa puerta Por favor, lléganme esa puerta Mírenme esa puerta Mírenme esa puerta ahí Ahí mismo La de madera no me la cierre Yo no le doy la pregunta Venga acá Todas se van a cerrar Le voy a hacer la pregunta Sí ¿Con qué autoridad usted O sea, quién es que a usted La ampara de Usted tiene este negociamiento hasta ahora Todos los días Primero me ampara que yo Seguro, doña Se espera a la justicia Que son de Ay, mi madre La doña está pasada Sí Pero ponle porque Conseje e incidencia Permiso, dame esa puerta Pon este candado ahí Conseje e incidencia Me recuerde de ustedes ¿Cómo? Y no haber cumplido Con la disposición anterior Mío Déjenme ponerle este candado ahí Para ver todo esta Bueno, señor Aquí vieron la novela del colmado La novela del colmado La novela del colmado Aquí van tres veces que notifican Esta señora aquí Debe cinco mil de una anterior Y le ponen otra de diez Ahí tiene que verificar Y llevar supuestamente el voucher De los cinco mil que ella pagó Son doscientas excusas aquí Nosotros entendemos que la persona Deben buscar la manera de trabajar Pero hay un toque de queda Unos lo verán mal Otros lo verán bien estos Así que vengo ahora No se vayan La novela, la novela, la novela Del colmado ¡Qué lío! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La prima con este frío ¡Qué lío! La parte trasera Son de Jesús Eléctrico Un abanico aquí se ve Que Parece que usa un cortocircuito Se ve que la persiana Se quemó Ahí podemos ver Como está todo tirado en el suelo Vamos a ver lo que pasó aquí Podemos ver ahora Que hubieron más cosas Parece que se quemaron Síganme aquí por favor Más cosas que se quemaron Aquí podemos ver Parece que fue el agua que cayó aquí Ahí podemos ver Los instrumentos musicales Que tienen Para ellos tocar Vamos a hablar ¿Usted es el pastor, caballero? Usted es el pastor de aquí Usted es el diácono ¿Diácono? ¿Puede contarnos Qué fue lo que ocurrió? No, fue un abanico Que quedó encendido Parece que se quedó encendido De ayer Nadie se dio cuenta Y se calentó No hubo pérdidas materiales Solamente fue eso Nada más Nada más el abanico El humo Los bomberos Anduvieron muy a tiempo Rápidamente ¿Verdad? Se sofocó todo Rápido ¿Cómo se entera usted Que hay un incendio aquí? Me llamaron a la casa ¿Ustedes solamente fue un incendio De un abanico? Una vez Me empezaron los bomberos Que fue un abanico Que quedó encendido El abanico se calentó Y No hubo pérdidas mayores Bueno, afortunadamente Este es el diácono ¿Cuál es su nombre, padre? Florencio Silva Ese es el padre Florencio Silva Vamos a enfocar aquí Miren, esta es la casa De nuestro señor Jesús Una iglesia muy bien organizada Así como podemos ver Rápidamente los bomberos Atendieron a socorrer el fuego Tienen que echar para acá A socorrer el fuego Aquí podemos ver que es una iglesia Vamos a dar un paneo redondo Allá miren Como está Rápidamente llegaron los que son De la iglesia A socorrer ahí Están ahí Afortunadamente no pasó más Ahí está la doña quitando Todo lo que es Las persianas que se rompieron Que son de cristal Podemos ver ahí Que están asegurando todo Hay un poco de humo Los bomberos afortunadamente Aquí Socorrieron rápido el fuego Miren, fue un abanico de esto Que están viendo aquí Pero de pared Como dice Un abanico de pared Y no se quemaron los bancos No se quemó nada Gracias a Dios Miren ahí como quedan Parte de los escombros ahí Cuando los bomberos echaron agua Vamos a seguir viendo Aquí está mojada la iglesia Vamos a despedir Casimente De último minuto En pleno toque de queda Un cortocircuito aquí En la iglesia Un cortocircuito en la iglesia Aquí Deja Esta pequeña pérdida aquí Persianas rotas Yo te la recomiendo Para hacer todas tus compras A nivel mundial Aquí todo te lo traen ¡Wiwiu querido! Así que también hacemos envíos De todo tipo de documentos Importantes que tú tengas que mandar Para cualquier parte del mundo Somos los número unos ¡Vengo ahora! ¡Wiwiu! Si te quieres sacar la lotería Contacta a yo El número es la para Al 829-779-7726 Síguelo Suscríbete en su canal de YouTube Activa la campanita Y verás que te la vas a sacar la lotería Yo el número la para ¡Wiwiu! ¡Wiwiu! ¡Wiwiu!